¿Se casa aquí? No, en los Jerónimos. Toma, de tus compas. ¿Qué te ha pasado? Tienes muy mala cara. Yo me he dado una hostia la dicha. ¿Cómo la tiene? Chica, pues, no lo sé. No me escribe, pero me abren las cartas. Y me tachan cosas. Está pasando las vacaciones conmigo. Puedes estar orgullosa de él. De acuerdo cuando íbamos a la guardia de tu primo. Y me enteran unas ganas de fortaleza. Estábamos haciendo lo del vaso. ¿Qué? No estoy bien. Nadie se mueva de aquí.